Más allá de lo malo o de lo bueno Más allá del deseo o de lo que quiero Yo amores confieso en mi vida Y he tocado el cielo y lo prohibido He juzgado al amor y al desamor He besado tus labios sin contradicción Puedo ver el desvelo en mi mirada Un nuevo consuelo a mis labios Saco la voz que duerme en mi corazón Y no pido perdón por lo divino Tal vez el tiempo me regale una flor Solo yo sabré que aroma es mejor Y que se llevó Secreta intimidad que llevo dentro Susurrando a mi oído su lamento Y aunque quiero gritar en el silencio He aprendido a guardar mis sentimientos Saco la voz que duerme en mi corazón Y no pido perdón por lo divino Tal vez el tiempo me regale una flor Solo yo sabré que aroma es mejor Y que se llevó Y que se llevó La, 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 la Gracias.